¿O no? ¿Querés que los haga hablar? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, Mariana, ¿por qué te tendría que elegir a vos, Leonela? Para tener la inmunidad. Y bueno, hay pocas mujeres, negritas. Viste, somos poquitas. Viste que las mujeres siempre tenemos que estar presente. Y bueno, y además nada, porque creo que todavía no te conocí, me gustaría conocerte. Sería bueno. Se está comprando. Está bien eso. Es muy compradora. Y bueno, nada, es para eso. Cada uno vende lo que tiene para vender. Javier. No, yo creo que Leon en este poco tiempo que compartimos, entendió un poco de quién soy, de qué soy y de cómo vengo en el certamen. Y dejo que su elección sea por lo que nos conoce y no por mi venta. Marcelo. Bueno, con Leo, desde que llegó, compartimos cosas, me dio consejos y eso. Ay, cómo te quiero, Marcelo. Muy dulce. Gonzalo. Creo que me siento un poco identificado con ella. Entonces, si ella tuviera ese poder de darme la oportunidad de seguir mostrándolo, estaría buenísimo para que yo también arriesgue a lo que ella se arriesgaba antes y me podía ayudar para seguir arriesgándome y no quedarme dentro de la cajita. Bueno, yo no me ayudo para nada todo esto. Leonela. Voy a decir el por qué de mi elección primero. Me gusta, dale. Primero, a la persona que voy a salvar, la voy a salvar por la devolución que estuve escuchando recién, recién, de que empezó a mostrarse, a ir por el camino de ser quien es y dejar de querer contentar quizás al programa o empezar a mostrarse más. Y por qué no salvo a las otras personas? Porque a mí, las tres o cuatro veces que tuve que ir a preeliminación, y ni te cuento eliminación, fue donde salió lo mejor de mí, donde empecé a conocerme. Y sé que da mucho miedo, pero es el momento para que se encuentren de verdad con su valor y confiar. No hay momento para pensar ahí. Es momento de accionar y sale de otro lado. Así que decido salvar a Mariana. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Mariana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, Mariana! No se pueden abrazar, pero yo sé que Mariana en este momento se te tiraría encima, seguramente. ¡Ay, no te puedo creer! Mariana. No me odien. No, tranquilo. No importa esto, ven y conmigo. No se toquen, hagan el esfuerzo. Mariana, decíle algo. Nena, mira, la verdad que muchas gracias. Gracias. Y además porque, bueno, creo que te das cuenta con lo que me cuesta todo eso. Pero, bueno, la verdad que te dije de verdad que tenía ganas de seguir sabiendo cómo eras. Tengo ganas de aprender de mis compañeros y creo que vos sos una persona que puedo aprender. Gracias. Gracias. ¡Bravo, Mariana! ¡Bravo, Leonela! No te vas a odiar, saben que el juego es así, por ahí les toca a ellos también esta situación. ¡Vamos, Leo, eh! Querida, seguí así. ¡Ay, ay, ay! Es una leona, Leonela. Absolutamente. Entonces, quienes quedaron en el desafío de pre-eliminación, estamos hablando de Javier, de Marcelo y de Gonzalo.